¡Hola, hola, 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 hola! ¿Qué tal señoras y señores? ¿Cómo están? Qué gusto de ingresar nuevamente a vuestros hogares y corazones con su programa ¡A todo ritmo! Claro que sí, felices y contentos, temporada verano 2020. ¡Hola, Rulos! ¡Hola, Richard! ¿Cómo estás? Yo contenta, feliz de este lindo verano. El día de hoy está saliendo un sol, pero radiante, de verdad. Y sobre todo, más feliz porque estamos aquí, en el Centro Recreacional San Juan, que abre las puertas a todo el público en este verano 2020. Así es, y abrieron las puertas el pasado domingo 8, abrieron las puertas y muchísima gente se dio una cita, a pesar de que ese día, qué raro, ¿no? Ese día, justo ese día nada más, el solcito se escondió. Sí, pero la pasamos súper, súper bien, llenos de energía, bailando, y sobre todo disfrutando de los juegos que hay aquí, la piscina, todo lindo, porque un momento familiar es lo que necesitan todas las personas. Claro que sí. Bueno, y al día de hoy nos acompaña la desaparecida, exiliada... ¡Vanecita! Hola, Vanessa, ¿qué es tu cosa vida hoy? Hola, Richard, bonitos, ¿cómo están? Bueno, Richard, yo visitándote nuevamente, porque yo siempre me aparezco de vez en cuando, nomás. Ella es la turista del programa. Vanessa, se es extrañada, de verdad. Bueno, ahora va a ser ya su función, ya no va a ser ya bailarina, sino va a ser turista del programa. Sí, sí, mejor. Porque vengo de vez en cuando, nomás. De vez en cuando, cuando se acuerda. Ahí sabe dónde, dónde estoy. Cuando se despierta temprano. Vanessa, Vanessa. ¿Qué sabes el sueño, por Richard? ¿Sabes la mala noche? Ay, ay, ay. A Vanessa viene el día de hoy justo cuando solea. Sí, pues. Pues, imagínate. A Vanessa no le gusta el frío, creo. ¿Qué tal, Vanessa? ¿Qué te parece este lugarcito? Que no lo conocías, ¿verdad? No, no lo conocía y por poco me pierdo viniendo, imagínate. Sí, bonito. Bueno, como ves, hay naturaleza por todas partes, cuatro piscinas a los alrededores. Para los que saben nadar, los que no saben nadar, también hay una piscina sin agua. Oye, piscina de pelotas. Claro que sí. Para Alexito, digo, este... ¿Cómo Alexito? ¿Cómo? ¿Cómo? No, 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 ella tiene chamba acá en las piscinas. No, pues, terminando. Bueno, ahorita terminamos, nos metemos, ¿no? Ah, ya, claro, claro. Obviamente, pues. No, ¿sabes nadar? No sé nadar, por eso digo, borrito nos va a ayudar. Entonces tienes tu flotador. Ah, luego, está de flotador, de flotador. Es tu flotador. Ok. Muy bien, agradeciendo al Centro Regresional San Juan. Recuerda que todos los días estamos apertando las puertas. A partir de este sábado, o de hoy sábado, en todo caso, ya continuamente abren sus puertas todos los días, excepto los lunes de día de descanso. Después todos los días van a haber, este... Bueno, muchas cosas aquí en el Centro Regresional San Juan. Vengan con la familia, por favor, a disfrutar de un verano maravilloso, ¿cierto? Verano maravilloso, de verdad. Lo van a pasar súper, súper bien. Ya la semana pasada, Richard, hemos estado aquí disfrutando y viendo cómo toda la linda gente bailaba y se divertía mucho. Sí, señor. Bueno. Muchas gracias también a Vino Pacheco de Pacheco. Recuerda que para esta Navidad los ricos vinos lo tiene Pacheco. Pruebe usted la variedad de vinos que tiene y también, y entre otros licores tan exóticos y finos. Ay, qué rico. Se viene Navidad. Año nuevo, Richard, mi cumpleaños. Por favor, hay que decirle a Vino Pacheco para que se haga una linda para el brindis. Listo. Perfecto. No hay problema. También gracias a Calzado Luis Lan. Calzado Luis Lan para caballeros elegantes, así solamente para caballeros. Guau, qué guapo, Richard. Una vueltita, Richard, a ver. Oye, pero el zapato hay al taco. Ay, qué caro. Listo. Gracias también a Darwin Caruarigla. Recuerda, transporte Estradea por todo el Perú, transportando lo mejor en logística. Transporte Estradea. Darwin, que ya llega con los panetones, ¿no? Dice, perfecto. Estamos esperando, señor Papá Noel Darwin Caruarigla, con los panetones. Gracias a Transporte Estradea. Muy bien. Claro, claro. Aquí más agradecemos a Ternos, ¿cómo se llama el Terno? Ah, Ternos Efraín. Lo encuentras en el Centro Comercial Plaza Hossfeld, puesto número 11, pasaje 14. Ese es su canje de Ales. Sí, bueno. Sí. Como sea. ¿Tu canje, Vanessa? Ay, Richard, si te digo, te vas a morir. Te vas a morir. Vanesa promociona ahí los dentales, nada más. Sí, sí, mira. No te pases. Ok. Listo, chicos. Vamos a presentar a todos los programas. Vamos a iniciar de esta forma. Bueno, vamos a comenzar con una artista que está empezando a entrar con mucha fuerza aquí a nuestro, bueno, aquí a la capital Lima. Y es Yoncito y su grupo María, ex integrante del grupo Coralí, ex cantante Coralí. Está dando la hora, Yoncito. Sí, sí, sí. Y el 31 recibimos el año 2020, despedimos el 2019 en el Coliseo Internacional Puro. Y estaremos bailando a uno, un espectáculo a uno. Estarán grandes artistas, Richard. Como el Pumita Cazador, como Yolanda Ivón estará presente. Bueno, Yoncito y su grupo María, también estará Flor Javier, estará Luz Jenny de Los Andes, estará Cuyacuya, estarán Los Puntos del Amor. Ay, yo me voy, yo me voy sin culver. Claro, no vamos, no vamos. Todo y todo el mundo. Vamos ahí. Tú que eres requintera, ese día es para allá. O sea, no vamos. No vamos, no vamos. Claro, vamos a estar ahí en primera fila, bailando y despidiendo el año, pues. Ya 2020 se viene, está a un paso, a un pasito de la puerta. Está allá para recibir el año como se debe, ¿sí o no, Vanessa? Muy bien, entonces vamos a presentar. Solo una cerveza más, quiero tomar para olvidarla. Ahora sí, me toca a mí, tu más sabor. Yoncito y su grupo María Internacional. Cervecita, tú que sabes, todo mi dolor. Ayúdame a olvidarla, esa mala mujer. Me engañó y se fue con otro, de mí se ha burlado. Mi corazón, si tú llora, llora de tristeza. Cervecita contigo, yo me moriré. Tomando y tomando, para ya no sufrir. Cervecita contigo, yo me moriré. Tomando y tomando, para ya no llorar. Cervecita, acompaña mi dolor. De esa mala mujer, que me engañó, me traicionó. Cervecita, tú que sabes, todo mi dolor. Ayúdame a olvidarla, esa mala mujer. Me engañó y se fue con otro, de mí se ha burlado. Mi corazón, si tú llora, llora de tristeza. Cervecita contigo, yo me moriré. Tomando y tomando, para ya no sufrir. Cervecita contigo, yo me moriré. Cervecita contigo, yo me moriré. Tomando y tomando, para ya no llorar. ¡Ya estamos! ¡En toda bolivia! Cervecita contigo, yo me moriré. Cervecita contigo, yo me moriré. Tomando y tomando, para ya no sufrir. Así, así, así mi amor. Ritmo y elegancia. Cervecita contigo, yo me moriré. Cervecita contigo, yo me moriré. ¡Ay, ay, ay! Ahí está la rica cumbia sureña, con Yoncito y su grupo María. ¡Qué bonito! ¿Verdad? Está dando la hora. Oye, bueno, como ya sabemos que es fin de año, la Navidad. Bueno, la Navidad es, por lo general, para compartir y pasar en familia, ¿cierto? Familia, claro. Navidad es familia y año nuevo es amistad. Así es. Y dime, Rulitos, ¿tú cómo celebras, por lo general, la Navidad? A ver, dime. Mira, la Navidad... Bueno, Richard, yo no tengo nada que contar en la Navidad, porque... ¿Por qué? Nosotros, en mi familia, no celebramos Navidad. ¿Por qué? Lo que pasa es que, uno, porque no hay niños pequeños en casa, y otro es porque no celebramos... Oye, la Navidad no es solamente para los niños, también para todos. Porque... ¿Por qué? Las personas que antes celebrábamos Navidad, que es con mis abuelos, han dejado un vacío en mi hogar, y desde ahí no celebramos la Navidad. Los que eran los motores de celebrar el festejo navideño, eran tus abuelos que arrestaron. Sí, porque en mi familia... Lo que pasa, mira, te cuento, Richard, ¿por qué no celebramos Navidad desde un principio? Es porque en mi casa yo tengo una panadería, bueno, teníamos una panadería, y en fiestas, pues no tanto en noviembre, hacíamos guagua en diciembre para Navidad. Los panetones. Hacíamos los panetones, y sobre todo horneábamos pavo, chancho, todo eso. Ah, qué bonito. Entonces, todos mis hermanos, mi abuelo, mis abuelos que me apoyaban ahí, mi mamá, nos cansábamos de tanto trabajar. Ah, y además por la chamba. Exacto, y al último, recién, hacemos una pequeña cena, después de comer a la justa, comíamos y todos a dormir. Y desde ahí, una vez, y mi abuelo era quien nos decía, no, pero que al menos el arbolito, el intercambio de regalos, las luces. Falleció mi abuelo, y todos los dejamos. Nadie tiene el espíritu navideño. Están como. Y mis hermanas trabajan, todos trabajamos, yo también trabajo. Ya. Cada uno por su lado. Sí, más bien ahora. Está como la casa del Grinch. Sí, pues, más bien ahora ya, siempre hacemos una pequeña cena, nada más. Ah, ya. Porque no hay niños en calza, si hubiera de repente. Ya pues, ¿qué esperas? Hay que hacerlo. No, todavía, Richard, gracias. Si hubiera niños, de repente, sí, todavía celebraríamos Navidad, pero no. Bueno, bueno. Cambio, año nuevo, sí, es otra cosita. Igual, aunque sea un poquito entregado, igual puedes celebrar. Es un rato, un rato, pero de ahí ya todos se van a descansar, porque al día siguiente trabajan, pues. Y tú, Vanessa, ¿cómo celebras Navidad? Bueno, Richard, yo voy a viajar este año, porque el año pasado no he viajado, tú me has visto viajar. Oye, de verdad, te la pasaste sacando de su cuarto solita, comiendo su panetón y su pavo, sin invitar a nadie, ¿no? No, 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 el año pasado me pasé viajando. Ah, ¿sí? Y, pues, este año voy a viajar para Huancabélica, pasar con mi mamá. Con la familia. Que siguen vivos todavía. ¿Y hacen eventos, fiestas allá o familiar? No, no, allá hacen una, bueno, el del pueblo hacen una fiesta costumbrista, pero en particular nosotros vamos a hablar en familia, pues. Ah. Mi papá, mi mamá y, pues, mis hermanos que radican allá también. Ayudemos, sí, pues, vamos a venirnos acá, ¿sabes? Ah, ya, perfecto. Ya perdido. Lo que pasa es que en algunos provincias o ciudades o pueblos de nuestro interior del territorio nacional hacen festejo ese día, fiesta. Una, una festividad de todo el pueblo, una costumbrista, algo bonito. Claro, claro, hace la fiesta del niño, pues. Exacto, exacto. El niño Jesús y, bueno, es bonito, de verdad, eh, antes cuando ya estaba pequeña, sí, celebraba Navidad con los regalos y todo me emocionaba porque yo decía, Navidad, ropa nueva, todo nuevo. Todo nuevo. Era la única fecha que me comprueban ropa. ¿Así? Sí, de verdad. Bueno. Bueno, pues, son cositas que pasan, ¿no? Claro. Y también ahora ya, pues, todos estamos grandes, cada uno de mis hermanos ya tiene su familia, cada uno celebra con su familia y, bueno, los que se quedan en casa. A su estilo. Con mamá y papá, bueno, hay que hacer la cena nada más. Muy bien, bueno, que esperamos como quiera que pasen esta feliz Navidad, que ya viene próxima a celebrar esta Navidad. Lo importante es que ya sean pocos, muchos, los que quiera que sea, que pasen en unión familiar, que es lo primero. Claro, y sobre todo yendo de amor. Compartir la felicidad. Y es más, compartir con los que menos tienen, tal vez, así sea un pancito, así sea cualquier cosita, así sea la pobreza, lo importante en esta Navidad es compartir. Claro. Y, bueno, pasarla de la mejor forma. Es la unión. Es la unión. Navidad es la unión de toda la familia. Exacto, es familia. De todos los hijos, la mamá, el papá, todo, de toda la familia, mejor dicho, con mucho amor. Amor. Y año nuevo, si es festejo, parranda, fiesta, y si de amarillito, imagino. Todo amarillo, todo. También. Obviamente, Richa, todo de amarillo. Todo, vamos a, bueno, vamos a chequear en estos oportunos de afuera para ellos. Ay, no te pasas. Para este año, el año 2019 yo pasé interior amarillo, pero como me fui a trabajar, tuve una hora loca justo a medianoche para allá, para la Molina que me habían pedido. Y, ese, volé de allá, hice la hora loca y volando me fui a Priale, porque justo tengo un amigo que estaba haciendo un evento. Me fui a trabajar allá y ahí nomás celebré mi cumpleaños. Ah. Celebré mi cumpleaños. Ya, al día siguiente, mi mamá hizo un pequeño almuerzo para celebrar también en familia, porque año nuevo, lastimosamente, aquí, quien le habla, nació. Y, bueno, pues, trabajo y también celebración de familia. Claro, claro. Trabajando, trabajando. Ok, bueno, sí, pues, en verdad, bueno, nosotros que estamos en el arte tenemos que recibir el año trabajando, pero, sin embargo, nuestro trabajo, afortunadamente, es divertido, así que de paso lo celebramos, ¿no? Claro, claro, así empezamos el año con el pie derecho, trabajando y para todo el año que nunca nos falte más trabajito. Claro que sí. Bueno, y el 31 están cordialmente invitados, recuerden, el Coliseo Internacional Puro, con el gran espectáculo a ritmo del gran Pumita Casador, que últimamente este año la hizo linda. Claro. Fue su año y el 2020 promete seguir rompiéndola, así que será un espectáculo inigualable con Yolanda Ivón, al igual que también una gran artista, la mamá de todas, se ha consagrado como la mejor artista sureña. Este año 2019 y el 2020 será mucho mejor, y entre otros grandes artistas como nuestra encantadora Flor Javier también, que la está rompiendo. Claro, sí, Flor Javier está sonando bastante. Y bueno, pues, así nos vamos entonces con un temita musical de nuestro amigo Pumita Casador. ¡Hállate! Solamente, solo, el Pumita Casador, en la capital Lima. Una muestra más de calidad y capacidad de convocatoria, con su gente maravillosa. ¡Ay, ay, ay! Y aquí está el aprecio de toda la gente maravillosa. ¡Con el Pumita Casador! ¡Sí, señor! ¡Seis años haciendo historia! ¡Vamos, Cuca! ¡Abelito Capari! ¡Adelante, muchachos, adelante! ¡Gracias! ¡Mancho alegremos! ¡Maestro! ¡Muchísimas gracias! ¡Y se llenó! ¡Y se llenó! ¡El Internacional Compreso Santa Rosa! ¡Porque no es un día cualquiera! ¡Hoy es el aniversario! ¡El aniversario internacional de Pumita Casador! ¡Y los generos del Perú! ¡Gracias, Chomax Internacional y Salazar Reducciones! ¡Y cantemos todo el mundo! ¡Los nuevos, nuevos, dice! ¡Los llenos! Si dices que no me amas, si dices que no me quieres, igualito es para mí, igualito es para mí. ¡Cobrita la espuma! Si dices que no me amas, si dices que no me quieres, igualito es para mí, igualito es para mí. ¡Cuál de emoción fuerte! ¡Chomax! Amores tengo de sobra, cariños tengo de sobra. Que me quieres, como soy, que me amas, como soy. ¡Y es dicho, Pumita! ¡Y ahora dice! Amores tengo de sobra, cariños tengo de sobra. Que me quieres, como soy, que me amas, como soy. ¡Y arriba las manitas sobre el mundo! ¡La mano arriba! ¡Ay, ay! ¡Los nuevos, arriba! ¡Sí, sí! ¡La mano arriba! ¡Eso sí! ¡Pumita! Si dices que no me amas, si dices que no me quieres, igualito es para mí, igualito es para mí. ¡Puro sentimiento para ti, Perú! Todos en los corazones, recepcionados. ¡Llevan, levan, levan, levan niños! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Hoy estamos en el Confejo Santa Rosa! ¡Tengo un cielo total! ¡Historia! ¡Historia, señores! ¡Vamos ahí! ¡Fuerte! Si dices que no me amas, si dices que no me quieres, igualito es para mí, igualito es para mí, igualito es para mí. Amores tengo de sobra, cariños tengo de sobra, que me quieren como soy, que me aman como soy. ¡Y los solteros como dicen! Amores tengo de sobra, cariños tengo de sobra, que me quieren como soy, que me aman como soy. ¡Ay, ay, ay! Si la saben, ¿cuándo se la saben esa canción, señores? Y ahora sí, yo quiero que canten ustedes, público. Quiero escuchar que canten ustedes fuerte. ¡La gente de Huancánica! ¡Los amigos de Huancayo! ¡Jurín! ¡Los amigos de Tarma! ¡Tomi Márquez! ¡Vamos a la gente de Huancayo! ¡Denly Cántaro! ¡Salud de Pasco! ¡Jurín! 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 ¡Gracias amigos de Tarma! ¡Gracias amigos de Tarma! ¡Con cariños! ¡La gente de Anta, Subaraz, Carvaz, Uca y Recuerda! ¡Y los hinchas, el boomito arriba! ¡Y ahora sí, ¿qué te gusta? ¡Los hinchas, el boomito, ganamos, dice! ¡Y como dicen! Si dices que no me amas, si dices que no me quieres, igualito es para mí, igualito es para mí. ¡Y ese gorito, ese gorito! ¡Y sano! Si dices que no me amas, si dices que no me quieres, igualito es para mí, igualito es para mí. ¡Y todo el mundo lo decimos, dice! ¡Fuerte! ¡Ahora! Amores tengo tesoro, cariños tengo tesoro, que me quieren como soy, que me aman como soy. ¡Fumita! ¡Fumita! ¡Siempre fumita! ¡Arriba la manita! ¡Ey! ¡Ey! ¡Mira manos arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y los brazos arriba! ¡Eso! ¡Sí! ¡Aquí! ¡Allá! ¡En todo el mundo! ¡CREACIÓN ES! ¡CREACIONES! ¡CONTA YESA! ¡Gracias! ¡CASILLA FACAYAWIS! ¡Gracias hermanos por estar de nosotros! Amores tengo de sobra, cariños tengo de sobra, que me quieren como soy, que me aman como soy. ¡Fuerte! Amores tengo de sobra, cariños tengo de sobra, que me quieren como soy, que me aman como soy. ¡Ey! ¡Simplemente! ¡Calidad! ¡Simplemente extraordinario! ¡Su voz! ¡Su canto! ¡Simplemente juguita cazador señores! ¡Ese tonito! ¡Que veas en grande al juguita! ¡Qué bueno! ¡Para Hermosac! ¡Comila y leche! ¡Chantito a la vida! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias a los amigos! ¡Gracias a los amigos de Cobamba! ¡Para los barrigos! ¡Glavandería Mercurio! ¡Cinavante lleno! ¡Gracias! ¡Gracias a los Ray Paitán! ¡Dónde está mi amigo de China Paitán! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Muévete! 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 ¡Pasa alegre! ¡La mancha! ¡Muévete! ¡Y todo el mundo saltando! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Ay, ay! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Sí! ¡Sí! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Eso sí! ¡Arriba! ¡Arriba! Gracias 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 R.I.R.S.A. Rolando Rojas Ahí están Los hermanos Pérez Edwin Pérez La gente maravillosa Edith Umbamba Y esa manito arriba